Yo no sabía que si él moría, el mundo entero se estremecía Yo no sabía que si él moría, con esa muerte me daba vida Así fue por él que el velo se rasgó y el sol brillante oscureció Toda la tierra se nubló por la maldad Así fue por él que el velo se rasgó y el sol brillante oscureció La tierra toda se nubló por la maldad Orando al Padre mientras venía, sudor intenso se le veía Yo no sabía por qué él sufría, su amargo llanto no comprendía Así fue por él que el velo se rasgó y el sol brillante oscureció Toda la tierra se nubló por la maldad Sí, fue por él que el velo se rasgó y el sol brillante oscureció Toda la tierra se nubló por la maldad Una mañana iba María a ver a Cristo Pero ese día se sorprendió Pero ese día se sorprendieron Mientras decía No está su cuerpo No está el Mesías Resucitó El cielo se alegró La tumba no le sujetó La muerte a Cristo derrotó Doy gloria a Dios Resucitó El cielo se alegró La tumba no le sujetó La muerte a Cristo derrotó Doy gloria a Dios Y es por él que ahora salvo soy Pues del infierno me libró Condenado no seré yo Doy gloria a Dios Y es por él que ahora salvo soy Pues del infierno me libró Pues del infierno me libró Condenado no seré yo Doy gloria a Dios Doy gloria a Dios Doy gloria a Dios Oтеch Otech De la muerte a Dios Yuk De la muerte a Dios Listo Cfé